En el noreste de Miami-Dade y en zonas costeras, hay vecindarios que viven una auténtica pesadilla por ruidos intensos, quiere decir, a cualquier hora del día. Bueno, y ahora están dispuestos a demandar al gobierno justamente para evitar esa ruta del ruido, así le llaman. Arlie Alfaro tiene el reporte. Mike cree que las caminatas tranquilas por la calle de su casa en North Miami podrían estar contadas. Nos enamoramos de la calma del barrio y ahora podríamos perderlo. Chris, otro residente del área, opina lo mismo. Era una base de tranquilidad. Hoy ambos tratan de preservar esa paz en sus vecindarios. Aseguran que desde el 2019 el tráfico aéreo es inaguantable por North Miami y otras municipalidades cercanas como North Bay Village, Biscayne Park y North Miami Beach. Empezamos a notar un aumento de ruido de parte de los aviones y sobre todo también del residuo que dejan la gasolina. Asegura que los pisos y muebles de su terraza y también su bote se cubren de partículas color gris. Cree que podría ser el hollín de los aviones que vuelan demasiado bajo y con mucha frecuencia como parte de las rutas del proyecto Metroplex. Ahí están pasando a 2,500 pies, a 3,000, 3,500 y 4,000. Y tengo, tengo la evidencia. En un día típico pueden pasar de 300 a 400 aviones. Hay aviones de carga sobrevolando a las 3 de la madrugada. Se les hace difícil alcanzar altura y las casas retumban. En estas imágenes se escucha a una persona al parecer de Biscayne Park diciendo que es el 26 de febrero. Y que es el cuarto avión que pasa en los últimos 10 minutos. Según la Administración Federal de Aviación, el Metroplex Surcentral de Florida propone cambiar las rutas aéreas de 21 aeropuertos del estado para hacer el espacio aéreo más eficiente y seguro. El plan sería clave para el sistema de transporte aéreo de la siguiente generación o next gen. Lo que queremos es que la Administración Federal reconsidiera su decisión sobre el Metroplex. Al alcalde de North Bay Village tampoco le convence el plan. Pasarían todos los aviones que van prácticamente para todo el continente al norte por encima de North Bay Village, por encima de North Miami, por encima de Indian Creek, Surfside y otras ciudades que tenemos por acá. Y eso indica mucho tráfico aéreo, mucha contaminación. Chris dice que en una aplicación puede ver claramente la concentración de tráfico aéreo sobre su área. Pusieron el punto de intersección, que se llaman DEALS, exactamente encima de North Miami. No es a la derecha o a la izquierda, es exactamente encima. Esos residentes tienen ahora sus esperanzas puestas en una demanda en contra de la Administración Federal de Aviación. Telemundo 51 contactó a esa entidad del gobierno y estaremos hablando de eso en nuestra segunda parte. Les informó Arlie Alfaro, Telemundo 51. Gracias Arlie. En otro tema, las principales aerolíneas...